¿Cómo están queridas amigas, amigos? Es un gusto como siempre estar con ustedes en esta semana tan hermosa en donde las letras, los sabores y los olores están bailando en nuestras cocinas, en las mentes. Y sobre todo, bueno, también hay que decirlo en el bolsillo porque todos hicimos un poquito, un esfuerzo de ir ahorrando para poder comprar nuestros libros chiqueados, pero hay otros libros que no vas a encontrar en la fil, otros libros que son excelentes y que tienen un plus, un plus porque tú conoces a los autores, a las autoras, conoces su modo de vida, las has escuchado, los has escuchado aquí en Promomedios, en los diferentes programas de gastronomía y cocina. Y para mí es un honor recibir hoy a una chef de renombre internacional, Tapatía, y que, bueno, es gran amiga de Promomedios. Ella colabora con el chef Alejandro Espinosa, que le mandamos un beso a Alex y, por supuesto, también ha sido gran colaboradora de toda la vida de Radio Mujer y ella es Maggie Dumois. Maggie López Vergara, te doy la bienvenida, te conocemos como Maggie Dumois y te queremos muchísimo, te admiramos. Ay, qué linda, Leti, muchas gracias. Y hoy vienes estrenando Bebé. Estoy estrenando Bebé. Pues ahora sí que se acabó el otro bebé y, pues, a petición del público, el libro. El libro, sí. Sí, muy contenta, muy contenta de traerles a mi segundo bebé. Es el mismo libro, pero con muchas secciones nuevas, con muchas recetas nuevas en cada una de las secciones. Fotografías todas o nuevas, ideas de presentaciones de menú en base a todas las recetas que trae el libro, pues, todo es nuevo. O sea, sí hay muchas cosas nuevas. Teníamos como 150 y tantas recetas en el otro. Ahora son 233 mejoradas. Tenemos una sección muy bonita de testimonios en donde Leti también da su testimonio y está impreso en el libro. Pero muchos chefs amigos están también dando sus testimonios, que son también, además, amigos de aquí de Radio Mujer. Entonces, bueno, pues ya podemos ahí platicar un poquito de este nuevo proyecto. Fíjate que una de las cosas que platicamos, ¿te acuerdas cuando viniste a presentar el primer libro, la primera edición de tu primer libro, que era Mis recetas? Y que las personas que tienen la fortuna de tenerlo, o de las personas que lo compramos, que lo tenemos, hay una cosa importante. Es un sistema de alimentación para todos los días. Así es. Y creo que pusiste en el candelero de las amas de casa la forma de cocinar diferente, sin grasa, que es lo que más nos engorda, pero también midiendo sin tener esta cosa de que la tacita y que los gramos y demás de los carbohidratos. Y entonces hiciste un balance perfecto, un equilibrio perfecto y la mejor, la mejor, el mejor ejemplo de que funciona eres tú. Entonces, este libro es que no puede faltar en ninguna cocina. Fíjate que si además la edición, como repetí, el mismo formato, es un formato muy noble, es un formato engargolado con las pastas plastificadas para que si estamos en cocina, porque este libro es para que está en la cocina, no es un libro que está con una excelente fotografía, que tiene muy bonita fotografía para que esté en el librero. Entonces, tú gastas un libro muy bonito, lo ves una, dos, tres veces y se va al librero. Este no es el objetivo del libro. El libro es que lo uses, si se mancha, lo limpies, el papel es un papel muy fácil de limpiar para que le saques provecho. Tiene tu apartado para que si en esta receta dice, oye, pues si yo le cambio el cilantro por el perejil o le pongo cúrcuma en lugar de ponerle a lo mejor azafrán, pues adelante. O sea, de eso se trata. No es un libro de dieta, Leti. No. Es un libro de dieta. Yo no estoy con ninguna dieta en especial. Yo lo que te propongo y te demuestro por segunda ocasión es que con ingredientes mexicanos, con los sazones de la casa, con lo que tienes tú en tu refrigerador, puedes cocinar de una manera sana, saludable, donde te sientes bien, no te quedas con hambre. Aquí no te estoy midiendo. De esto puedes comer lo que tú quieras. La mejor dieta es comer de todo un poquito. Y fíjate, Maggie, que me encanta porque, bueno, conozco a tus hijos, conozco a tu familia y la realidad es que es un objetivo hacerlo vida y lo haces vida todos los días. La comida que ahora, bueno, la has pasado a muchas familias también y están viendo cambios. Y esto me gusta porque cuando tú ves los cambios, entonces sabes que algo funciona. Y cuando pruebas algo y no te sabe insípido, y creo que en esto pusiste mucho de toda tu experiencia. Oye, es que Maggie, desde 1985 o, bueno, antes, desde antes cocinabas, pero desde 1985 estás ya, ahora sí, como decían. Estás inmersa en este mundo maravilloso de los fogones y nunca ha faltado el estar apostando, apostando y creciendo y creciendo. Fuiste a España, platícanos, presentaste este libro en España. Así es. Revolucionaste. Muchos chefs se quedaron encantados de ver este libro, la sencillez de sus recetas, pero el sabor que les imprimiste. Así es. Y de hecho, qué bueno que mencionas, porque ese es un proyecto que me da mucho orgullo. Con este libro sencillo pude llegar a España a través de un proyecto de su autor es Miguel Almodóvar, y él hizo un libro que se llama Cocina Simbiótica. Invitó a muchos chefs, creo, no sé si se los comenté en algún momento, pero fueron 10 invitaciones en México y a dos de Guadalajara, orgullosamente. Me encanta. Mi amigo Eugenio Villafaña, que anda por allá en los mares del sur trabajando, y a mí. Sí, pero porque los dos nos fuimos por esta línea de la salud, ya platicando con el autor, nos dijo, es que este es el proyecto que encaja dentro de mi proyecto. Y yo sería coautora en esa pequeña partecita, pero con mucho orgullo. Claro. De hecho, la fotografía de la portada del libro es la fotografía del libro de España. Los postres que están aquí también, la receta del salmón, la receta del puré de coliflor con azafranas, o sea, son parte de las recetas que formaron parte de ese proyecto. Entonces, no se necesitan grandes cosas para participar en un proyecto de salud, que esto ya es a nivel mundial. No, y ahora también te podemos tomar de inspiración para que todas las chicas que están cocinando, que están estudiando, que quieren dedicarse a la gastronomía, pues que sepan que no se tienen que dormir en sus laureles. No. A ver, ¿cuál es lo que la gente, cuáles son tus metas, cuál es tu proyecto de vida? Pues si tu proyecto de vida está por ahí, pues adelante. Realmente, échale todos los kilos como tú lo has hecho, y no ha sido fácil. No. ¿Cuántos años, cuántos años de estar picando piedra y de recoger? Muchos. Se puede decir en este siglo XXI, pues ahora sí los frutos, ¿no, Maggie? Así es, y son los frutos, pero son los frutos con un compromiso. Un compromiso que para mí es compartir todo lo que la vida me dio en la oportunidad a través de estos años de aprender, de trabajar, de participar, de ir a dar muestras gastronómicas por Sudamérica, por Europa, por Estados Unidos. O sea, todas esas oportunidades yo creo que las estoy dejando en este legado, que es dejar mi huella en un proyecto donde México ahorita necesita salud. Sí. Entonces, yo lo dejo en mí, porque pues primero lo practiqué en mí, fueron las recetas que hice para mi proyecto de salud personal. Sigo por esa línea, cuidándome igual con eventos, a veces pecas una cosa, a veces la otra, pero regresas a la manera que ya te ayudó a estar en esa línea de salud. Después, pues en mis hijos, tal es un ejemplo, y bueno, todos se cuidan así súper bien. Y después de ahí, a todas las personas que están en contacto conmigo, mis amigos, la sociedad, el radio, y sin embargo, todavía tengo otro más, que es ahora ayudar a todas las jóvenes generaciones, que ya tengo muchos amigos, que todos me dicen la tía Maggie. Entonces, soy la tía Maggie de todo el mundo, de mis amigos chefs, no sé, de Paco, de Héctor Zabala. O sea, son muchos, todo el mundo me dice la tía Maggie. ¿Por qué? Porque yo lo respeto mucho, admiro su trabajo, yo platico y comparto mi línea, y creo que hemos hecho grandes amistades, y ahora todavía generaciones más abajo, que están recién saliditas de las universidades gastronómicas, pues es mi compromiso. Entonces, todos me llaman, y ¿cómo lo hacemos? Yo ahora aquí, yo ahora acá, y cada quien va a sacar su estrella, su libro, su proyecto. Sí. Pero siempre cuidando la línea de la salud. Pues déjenme decirles que Maggie trajo un libro para regalarles a ustedes, público querido, entonces llamen por teléfono, por favor, 3122-1190-3647-1883, y puedes mandarnos también un, pues un correíto, nos puedes mandar un Facebook, nos puedes mandar un WhatsApp al 3310-19-0712. Entonces, voy a dar la oportunidad, si te parece, Maggie, que todo el programa, todo lo que resta del programa, aunque vamos a tener otra entrevista al ratito, que todo el programa esté las personas llamando. Y el jueves, a primera hora, voy a decir el ganador, para que Rosy también alcance a hacer toda la lista de Facebook, Mujer el Sexto Sentido, de la canasta tu mesa, acuérdense, ahorita vamos a ver todos, el WhatsApp, las dos líneas de cabina, vamos a ver también el Facebook, Mujer el Sexto Sentido, bueno, por donde se quieran comunicar, para que tengan todo mundo oportunidad, pero las personas que no, obviamente, solamente una de todas las personas, van a poder llevarse, se va a poder llevar este libro. ¿Dónde lo podemos pedir? Mira, que nos llamen, el teléfono, yo creo que ya muchas lo tienen en su casa, es 3122-4765, 3122-4765, ahí estamos, pues, atendiendo las llamadas de las personas que les interese este proyecto, y, pues, quiero decirte que es un lanzamiento oficial aquí en Guadalajara. Me encanta la idea, estamos lanzando este libro, vamos a ir a un corte y seguimos platicando con Maggie Dumas de este libro, Mis Recetas Maravillosas. Estamos de regreso y, bueno, saludando a Don David Villaseñor, que está con nosotros en controles, a Toñito Orejel, a los dos, un abrazote con mucho cariño, por supuesto, Rosy Muñoz, nuestra productora, agradeciendo también a Valeria, que está dándole y dándole con la pluma para anotar todos los nombres y todas las llamadas que ustedes hacen y las preguntas que tengan para Maggie. Yo les voy a pedir un favor, Maggie tiene sus redes sociales, ¿por qué no le escriben? ¿por qué no le preguntan? Maggie es una persona que no solamente es chef, está involucrada en el mundo de la nutrición, pero está más involucrada con esta parte de la generosidad, de darle a las personas una ayuda a través de una palabra, de una orientación. ¿Dónde podemos encontrarte, Maggie? ¿Dónde pueden buscarte para pedirte el libro, para comprarte el libro y realmente que los orientes cómo empezar a utilizarlo, qué hacer? A veces tú tienes un libro y dices, bueno, pues sí, está muy bonito, me gusta, pero ¿por dónde lo voy a empezar a usar? ¿Qué tengo que hacer primero? A lo mejor te van a decir, es que yo en mi despensa tengo un montón de latas de leche condensada, de chongos, amoranos, de no sé qué tanto, y no los quiero tirar, ¿qué me aconseja? Y entonces, el que tú les des una luz, bueno, X, haga esto, haga lo otro, quite de acá carbohidratos para que se pueda comer un postrecito y no de eche a perder toda su despensa, o dónela, ¿no? No sé, a lo mejor esto es muy simple, pero ¿dónde te podemos localizar? Mira, sí, si hay muchos tips, de hecho, pueden ver en el Facebook, tenme una página que está muy fácil, La Cocina de Maggie. O sea, ahí no hay ningún pierde, en La Cocina de Maggie estoy subiendo siempre recetas de todo lo nuevo que yo me encuentro, pero sobre todo trato de seguir la línea de este proyecto, de este libro. De salud. Y mi correo, pues es muy fácil, es Maggie López V, V de, V de acá, Maggie, M, A, G, U y latina, López V, arroba, gmail.com. Entonces, seguimos la línea de Maggie López Vergara junto con este proyecto, La Cocina de Maggie, y ahí todo lo que me escriben inmediatamente, todos se los estoy contestando, sí hay muchas inquietudes. De hecho, acabo de subir un postre muy fácil que era el plátano, le pones un poco de canela, le pones un poquito de cocoa, lo presionas con tu tenedor, lo metes a congelar y te puedes hacer un como frozen de plátano. ¡Qué rico! Que sabe riquísimo. Lo puedes licuar, le pones un poquito de agua o leche de lactosada o leche de almendra, que no es un postre que va dentro del libro, pero muchas veces personas, y esta me la, me platico más o menos cómo se hacía un amigo Pepe, que es corredor y anda cuidando muchísimo la salud, y me dijo, pues ¿sabes qué? Cuando a mí se me bajan las baterías, yo me hago esto, le pongo el plátano y la cocoa y un poquito de azúcar, del sustituto de azúcar, pues yo en lugar de sustituto de azúcar puse la canela, porque a mí, yo soy canelomana. Ay, a mí también me encanta. Todo lo arreglo con canela. Pero me encanta, pero no tiene azúcar, y la canela suele en sí ya es dulce. No, y el plátano también, si tienes un plátano que está en su punto, vas a ver delicioso. Delicioso. Como si te comieras, no sé, disfrutaras un Tres Marías con el plátano y el chocolate, entonces, bueno, pues ya no nos quedamos con el antojo. Y ese huequito de hambre o esas baterías que se te bajaron porque trabajaste mucho, o hiciste mucho ejercicio, pues te comes eso y pues se vas para arriba rápido. Ay, qué padre, Maggie, me encanta. Yo quiero un lomielbo apartas, por favor. Por ahorita se lo compro, Maggie. Por supuesto. Y fíjense que hay algo muy importante también que decir. Cuando estamos cocinando, nos llevamos el libro a la cocina, a veces, y otras veces hacemos el esfuerzo de, bueno, pasamos la receta, como tú nos decías en el otro segmento, pasamos la receta en una hoja para no ensuciar el libro. Con tu libro no hay eso. No. Con tu libro lo podemos tener paradito porque es de pasta dura, lo podemos tener acostado, podemos incluso si quieren para más protección, pero no lo necesita poner un plástico, porque estoy pensando que todas cocinamos con limpieza. Así es. Pero no lo llevamos directo casi casi a la estufa, ¿no? Pero cuando estamos cocinando y tenemos la oportunidad de ojear y que nos das en este mismo libro, platícanos las secciones porque viene el menús. Menús de todos los días. Mira, tenemos primero lo básico de cómo te comparto el cocinar, que es a base de los caldos desgrasados. Eso me encantó. Tenemos todas las recetas y los tips de sabores. Y si tú tienes, oye, pues si yo le pongo a lo mejor, no sé, poro en lugar de cebolla, ponle el poro. O sea, ahí vamos a platicarlo en el chat o en el Face para estar monitoreando. Tenemos lo que son sopas, ensaladas, carnes, de todo tipo de carnes. Luego las verduras, todo el tipo de verduras. Una sección para mí muy importante son las salsas, porque las salsas le dan vida a cualquier platillo. Cualquiera. Por ejemplo, tengo yo un pescado, que hago el pescado que esté del día, el que esté económico, el que tengas a la mano, lo hago yo asado. Y el día anterior, si yo hice una sopita de calabacita, la reduzco, la concentro y pongo mi pescado con una salsa de calabaza, de sopa de calabaza. Pero no es la sopa de calabaza aguada, sino es un purecito, espesito. Sí. Y va sobre ese pescado. Y fíjate. Una maravilla. Una maravilla y otra de las cosas, nos enseñas a no desperdiciar nada. Que ese es otro de los apartados que tiene todas las recetas. Te digo, cómo aprovechar los sobrantes. Si te sobra una salsa, si te sobra un poquito de pollo, de pescado, de algún alimento. Si te sobra ensalada con la ensalada, quitas algunas verduras. Y la lechuga, la cebolla, a lo mejor las espinacas, las acitronas. Y con un buen caldo haces una sopa de lechuga o verduras frescas. Te queda delicioso. O sea, yo no me permito desperdiciar nada, o lo mínimo posible. Entonces, fíjense, vamos a ahorrar. Con lo que ahorremos en este libro, se va a pagar el libro solo. Maggie, ¿cuánto cuesta tu libro? Vale 400 pesos, la verdad. Salió 100 pesos más que el anterior. Pero la verdad, mucho más completo. Vale la pena. Está hermoso. Así es. Bueno, ¿qué les digo? A mí me encanta. La sección de menús. La sección de menús me parece fabulosa. Y luego tienes una sección de aguas frescas. Bebidas. De bebidas. Y cómo tenemos que tomarlas cuando todo esto, por ejemplo, col guisada, pavo guisado con tomate verde y cilantro, que suena delicioso. Pollo asado de dieta. Una de las cosas que también noto en el libro, que traes más fotografías y que cuidas mucho, el que los emplatados sean muy limpios, pero que también cualquier persona los pueda hacer. Al mismo tiempo que tienen ese toque de chef, muy sencillos. O sea, no necesitas tener el cortador guau guau. O a lo mejor el que rota las verduras y te sale el espiral. Lo único que necesitas es ganas y querer darle salud a tu familia y a ti misma. Y sabes que es motivarte con recetas nuevas. Porque, digo, no sé si te pase, pero hasta a mí me pasa. Que de repente me agarro una línea de recetas y digo, oye, esta ya la repetí, esta ya la repetí. Ay, no, a veces dices, ¿qué hago de comer? Entonces, te enfadas tú de cocinar lo mismo y enfadas a la familia de presentarle siempre lo mismo. Sí. Entonces, algo que yo me propuse es todos los días hacer un plato nuevo. Pero un plato nuevo, con creatividad, no necesitas irte a las grandes especies, a los grandes procesos de alimento. No, es sencillo. O sea, es un libro muy fácil, pocos ingredientes. Quien no sabe cocinar, con esto puede empezar a cocinar muy fácil. Otra cosa que me gustó mucho es que hemos ayudado a muchas personas, adultos mayores, porque pueden cocinar y comer esta comida. Los celíacos, los diabéticos, los que tienen hipertensión, personas con problemas de tiroides. O sea, cuidamos muchísimo el llevar comida sana a los niños, a los adultos. Por ejemplo, en una de las oficinas del DIF, cocinamos con este proyecto y los viejitos estaban encantados. Felices. Porque era la concha, la leche o la galleta, de desayuno o de cena, pobrecitos. Entonces, aquí por lo menos te enseño otras salsas diferentes y no son alimentos caros. No. Lo cual fue un proyecto muy padre porque ayudamos a muchas personas de ese perfil, ¿verdad? A comer con color, con sabor y con muchos nutrientes. Y el aroma, porque estamos usando el cilantro, la cebollita, la canela, las especies y todo de lo que tenemos o en el jardín o de lo que tienes en el súper o en el mercado. O sea, no son, de verdad, créanme, no son platos complicados, son pocos ingredientes. Fíjate, este siempre se tiene. Sí. Medio kilo de jotes, jitomates, cebolla y sal. Tiene cuatro ingredientes. Tres jitomates, media cebolla y sal. Y la forma. Y cinco procesitos nada más. Y la sugerencia. Con su aprovechamiento sobrante. Y la sugerencia. Entonces, este libro, de verdad, se lo recomendamos mucho. Quisimos, Maggie, invitarte porque de veras estamos muy orgullosos de todo lo que haces. Yo en lo personal te admiro muchísimo. Y no vas a estar en la fil, pero estás todo el año en Guadalajara. Así es. Y te lo pueden pedir a través de tu Facebook, a través del teléfono y lo puedes mandar a cualquier parte de la República, me supongo. A cualquier parte de la República. Hemos hecho un acuerdo con una de las paqueterías muy fáciles que llegan a cualquier lado. Entonces, por ciento cincuenta pesos te lo llevan a cualquier parte de la República. Y te llegan muy buenas condiciones porque ellos tienen un empaque muy padre plástico. Sí. Que no llegan maltratados. Que no llegan. Repítenos, por favor, tus redes, el teléfono. Ok. Y bueno, ¿cómo podemos hacernos este libro? Pues hasta con ustedes, aquí mismo en Red de Mujer, con Rosy, pueden darles mis datos con mucho gusto. Claro, con mucho gusto. Y mi teléfono es el treinta y uno veintidós cuatro siete seis cinco. Acuérdense, en el Facebook, en la cocina de Maggie y mi correo electrónico, maggielopezv arroba gmail punto com. Maggie, muchísimas gracias. No, muchas gracias por esta oportunidad. Estoy feliz. Este proyecto, pues sí, ahora lo tienen ustedes en las manos. Son privilegiados, son las primeras que lo están lanzando al aire. Y el jueves regalaremos este libro, así es que llamen, por favor, tienen todo el programa para llamar. Vamos a un corte, regresamos con más. Muchísimas gracias, Maggie. Gracias, Leti. Gracias, hermosa. Acompaña el señor Francisco Martínez. Muchísimas gracias a ustedes, director de Editorial Pax. Me encanta tenerlo aquí. Me encanta porque siempre les digo que es como el niño Dios Editorial Pax. Siempre nos da muchos chiqueos para nuestro radio escucha. Si nosotros no tenemos otra cosa más que agradecerles. No, los agradecidos somos nosotros porque yo creo que juntamos nuestra misión. Ayudar, transformar vidas y lo hacemos tú desde tus micrófonos y nosotros desde nuestros libros. La verdad es que me siento muy contento de estar acá. Gracias. Te agradezco mucho estos espacios. Y bueno, vamos a darle duro que el día de hoy va a ser un día bellísimo. Más en tu programa. Gracias. Y que les traemos unas delicias de nuestra cocina. Uno de los libros que nos saca más de apuros y que a mí más me ha gustado de Editorial Pax es Las Delicias. Y fíjense que es una, pues es un conjunto de libros, una colección de libros que de Patty González o de Patricia González, en donde ustedes van a tener un libro muy liviano, pero lleno de sabor. Platíquenos un poquito de esta colección. Sí, esta colección lo que nace es de realmente, mira, se habla muy bien de México, pero también últimamente ya no tan bien de México. Y lo que tenemos que hacer es resaltar de lo que nos sentimos orgullosos, lo que podemos decir que todo lo que es presumir. Presumir, exacto, presumir. Y esta colección se hizo para presumir nuestra cocina y que pueda llegar a cualquier ama de casa. Es un libro de uso cotidiano, es un libro de recetas muy directas, muy concretas y lo hicimos de todas las regiones de nuestro país. El sano de leite, la cocina jarocha, la cocina vegetariana, la cocina mexicana, la cocina tapatía. Entonces, los platillos regionales mexicanos. Y entonces fuimos agrupando de diferentes regiones de nuestro país. Porque este maravilloso México, son muchos México. Sí. Entonces, de repente, bueno, los condimentos que se utilizan en el sur de nuestro país son diferentes a los del norte. A los del norte, a los del centro, del bajío. Y entonces estamos viendo, por ejemplo, que si ustedes quieren hacer alguna receta de platillo regional mexicano, vayan por el libro de Patti González de esta, las delicias, platillos regionales mexicanos. Y luego tenemos los antojitos mexicanos que le han dado la vuelta al mundo. Al mundo. Y que estamos viendo, por ejemplo, que en Francia se sirve, en París, por ejemplo, en los restaurantes así en la calle, los que están en las terracitas, los cafecitos, de repente vemos los precios en euros y sirven una tapita o un baguette con mole. Sí. Y el mole es mexicano. Sí, claro. Y entonces uno dice, guau, tienen presencia mexicana y esto cuesta carísimo. Cuando si yo lo compro o si yo lo hago en mi casa con estas recetas de esta maravillosa colección, bueno, me estoy, o sea, es que tengo un platillo a nivel internacional. Sí, sí, sí. Y nada más es ponerle a lo mejor esta cocina fusión, que qué tan fusión es, simplemente sale de mi corazón, de mi alma y tengo una guía. Y el que Editorial Pax nos dé una guía de muchísimas recetas de toda la República Mexicana, bueno, es para coleccionarla, para tenerla en nuestra cocina, para llevarla a la cocina y cocinar y estar al pendiente de lo que vamos a comprar en el mercado, porque aparte la cocina mexicana, bien hecha y con su equilibrio de sabor, es sana. Y además, fíjate que no solamente es sana, sino que es sumamente económica. O sea, a diferencia de otras muchas cocinas, nosotros en esta edición lo que nos preocupamos es que tenga ingredientes que sean muy fáciles de conseguir, no importa en qué región del país esté. Obviamente, digo, tiene sus características y de sabor cada uno de los condimentos, pero tratamos de que sean los valores, los condimentos esenciales y que sean muy accesibles para que sea de uso cotidiano. Y además de presumir, si tenemos una pequeña fiestecita o llega la visita con una copita de vino, ¿no? Que haga uno una entradita con estas recetas. Le dio en el clavo. Nosotros podemos presumir de la cocina mexicana y me encanta porque las entradas es una parte en donde el ama de casa se luce y hace un plus. Antes, si usted lo recuerda, nuestras mamás invitaban a la familia a cenar y en muchas ocasiones, bueno, había en la cocina mexicana arroz, mole, frijoles, nopales, queso, guacamole, a lo mejor ese era lo típico o el típico pozole también con las jericayas o el arroz con leche. Pero hay más, hay más y que podemos sentirnos súper orgullosos de servirle, así sea al presidente de X y Z. Por ejemplo, usted como director, yo puedo invitarlo a mi casa y estoy segura que lo voy a enamorar de mi cocina con cocina mexicana. Sí. Y ese es un plus. Y ese es un plus. Es un regalo. Fíjate que cuando tengo oportunidad de viajar al extranjero, siempre me llevo algunos condimentos. Y entonces, ¿a dónde voy? Le digo, a ver, permíteme, déjame decirlo. A ver, ¿por qué se lleva? Mira. Como buenas cocineras, chismosas y metichas. No, mira, lo que es muy importante en el extranjero son los chiles. Sí. Porque no en todos los países hay la variedad de chiles, ¿no? Entonces, puedes hacer una muy rica salsa. Sí. ¿No? Con los chiles en nogada, que por ejemplo a mí me quedan muy ricos. Después les damos una receta. Ok. Con la nogada. Fíjate que eso me lo enseñó una señora de Veracruz. Los chiles en nogada son originarios de Puebla. Ajá. Sin embargo, en Veracruz le han puesto su toque. Su toque. Y entonces, fíjate que me dicen, para que le dé realmente un sabor muy rico, lo único que le tiene que poner, aparte de los condimentos normales, digamos, de los tradicionales, una copita de vino o media copita de vino, de vino tinto. ¿De vino tinto? De vino tinto. Tiene que ser de vino tinto. Ok. Y agarra un sabor espectacular, riquísimo. Entonces, la verdad es que sí me gusta hacer esto. Llego y, aunque sea una salsa, aunque sea, este, me gustan mucho las galletas, galletas saladas, ¿no? Se prepara y le preparas una salsita y haces ahí. Y con un buen vinito es la manera de ir presumiendo nuestra cocina mexicana por el mundo. Y, bueno, la ventaja que tenemos es que las latas y no las podemos llevar en el avión, aunque pesan, pero el chilito chipotle que no falte, el serranito, el jalapeño en lata y a veces te dejan pasar hasta botellitas de salsa, ¿no? Entonces, fíjense cómo cuando vienen extranjeros lo que quieren es comer cocina mexicana y cómo los restaurantes de cocina mexicana han proliferado en el mundo. Aquí tenemos, porque ahora sí que el director de PAX, el señor Martínez, Guillermo Martínez, Francisco Martínez, perdón, nos está trayendo dos, cuatro, cinco, seis, siete libros para ustedes, seis que son de esta colección y tenemos uno que, bueno, lo vamos a platicar en un ratito más porque este es el gran lujo, el gran premio, este es como el frac o el vestido de novia de Editorial PAX en la cocina. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, estás en lo correcto. Y bueno, el pequeño gran libro de la cocina yucateca, pero tienen la edición de lujo. Esta la van a poder encontrar y todos los libros de cocina y de mil títulos más, porque si quieres que los anteojos, ya no los quiero usar, que quiero ver Editorial PAX, que quiero encontrar los libros de Rosa Barocio, Editorial PAX, que quiero a lo mejor ver libros para arreglar mi casa, Editorial PAX. Bueno, todo tiene Editorial PAX. Sí, además una gran colección psicología y pedagogía. No, me encanta, ¿eh? Ya con nuestra querida Rosa, les digo que es nuestra familia y a mí en lo personal la quiero muchísimo. Con esto, bueno, aquí es su casa. Lo vuelvo a repetir. Pero en nuestro tema que nos compete, que es la cocina, ¿cómo se nota las personas que tienen pasión? Porque comprar un libro no es irlo a guardar en el librero para que luzca. Y el libro, esta colección de libros es tenerlos en la cocina, en un rinconcito limpio, seco, libre de grasas, para utilizarlos todos los días. Pero fíjate que también nos ha pasado, esto nos ocurrió el año anterior, en la edición anterior de la film. Che, una señora dice, oiga, quiero este libro, y lo traía todo manchadito, ¿no? De verdad que lo traía hasta con salsa. Sí, sí. Y dice, es que mire, se me manchó y todo. La verdad nos dio tanto gusto ver cómo lo usa, que dije, señora, tenga el libro nuevo y lléveselo cortesía de nosotros. Porque eso nos da muchísimo gusto. Sí, ustedes son lindísimos. Si estuviéramos en un negocio, solo por negocio, nos dedicaríamos a otra cosa. Y se les nota, se les nota la pasión y el amor hacia los libros y transmitir eso. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más aquí, con los libros y las novedades culinarias de Editorial Paz. No se vayan. Estamos de regreso y, bueno, también, como estamos hoy regalando muchísimos libros, queremos que nos llames. Tienes todo el programa para llamar. ¿Y qué les parece si el jueves, empezando mañana, jueves, empezando nuestro programa, vamos también a decir los ganadores de todos estos libros? Y los vamos a dar por título. Tú puedes decir, quiero el libro de nuestra invitada que acaba de despedirse de Maggie o quiero estos libros también. No sé, vamos a ver lo que dice Rosy. Y a mí me encantaría que el libro de la cocina yucateca se lo llevara una persona. A lo mejor son seis, que tres más vengan por dos libros para que tengan. Y, bueno, esta es una motivación para que vayan y se hagan de los demás libros. También para resarcirle a Editorial Pax y decirle que no porque lo necesite, sino porque también es de, como dicen, es de cristiano ser bien agradecidos. Es de gente bien ser agradecido. Y a mí me encantaría que si van a la FIL, vayan directamente al stand de Editorial Pax, que ¿dónde están? A ver ahora, platíqueme. Estamos en el stand F7. ¿En el de siempre? En el de siempre. En el de siempre, donde no me pierdo. Sí, sí, muy cerca de donde está el país invitado. Sí. A una callecita, ahí estamos nosotros. Perfectamente. Y lo bueno es que ustedes pueden verlo al principio en la edición, obviamente en la parte no internacional, sino nacional. Y es facilísimo llegar porque tú vas por los pasillos, vas viendo las letras, llegas al F, llegas al 7 y ahí está Editorial. Es una esquina grande, visible y que está llena de sonrisas porque de verdad que ustedes, no sé, me llama mucho la atención que he ido en la nochecita y no pierden la sonrisa a pesar del cansancio. Yo me pongo en su lugar y creo que cual mesero trabajando a n velocidad, están cansados, están de pie, pero no pierden la sonrisa. Sí, nosotros, y qué bueno que tocas eso, nosotros en Editorial Pax nos preocupamos mucho porque la gente sea feliz. La misión de Editorial Pax desde siempre fue ayudar a transformar vidas. La historia que en otro programa te la contaré de Editorial Pax es bellísima porque es de emigrantes de otros países que vinieron huyendo de la guerra, de la guerra civil rusa, de la guerra civil española y encontraron en México la paz, la Pax que no, sí, por eso es Editorial Pax, porque encontraron en México la Pax que no encontraron en sus países. Ay, que no le cambien el nombre. Que sigamos confiando en tener Pax, que todos nosotros pongamos ese granito de arena, ¿verdad? Sí, entonces, y tenemos, nos gusta divertirnos, nos gusta gozar, disfrutamos de lo que hacemos y hasta nos pagan por lo que hacemos. Pues qué bueno, platíquenme ahora de este gran lujo. Y fue ganador. Fue ganador de un premio que en Francia a la mejor edición y de las mejores recetas a nivel internacional de la cocina yucateca. Sí, es el gran libro de la cocina yucateca. Este libro es de una editorial hermana que es Editorial Dante. Ellos son los líderes en toda península de Yucatán. Y entonces ellos diseñaron esta edición y ganó el premio internacional a nivel mundial de los mejores platillos regionales a nivel mundial. La cocina yucateca, al igual que muchas otras cocinas de nuestro país, tiene su peculiaridad, tiene su toque. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que la cocina, por ejemplo, yucateca, solamente la cochinita pibida, panuchos, la cocina. No, y hay muchísimas cosas más. Que realmente es una delicia poder disfrutar la comida yucateca. Yucateca y bueno, mi esposo y mi hija acaban de estar en el congreso de cirugía en Mérida. Y aparte de que les encantó la comida, que les encantó la gente también, se respira un ambiente de paz. De paz y de tranquilidad. Mucho calor, eso sí, mucho calor, no solamente el humano, muchísimo calor. Y bueno, este libro ganó un premio súper importante. A nivel internacional. A nivel internacional. Y eso no cualquiera lo logra. El empastado, las fotografías, todo. Dense una vuelta. Vayan, pídanlo. En Editorial Pax tenemos también esta facilidad de que nos dejan ojear los libros. Creo que en todas partes, pero con ustedes podemos ojearnos, ojear el libro sin sentirnos observadas, con la confianza. Vayan, porque sobre todo si dicen que son de Radio Mujer, creo que a ustedes les va a dar muchísimo. Ah, sí, pero por supuesto. ¿Verdad? Y tenemos estos libros para ustedes de regalo. Llamen, por favor, manden Facebook, manden WhatsApp, manden Twitter. No sé, si alguna persona quiere también mandarme un mensaje a De la Canasta a tu mesa de Facebook, también yo los voy a anotar. Y por eso queremos tener esta como facilidad de tiempo para que el jueves, si usted nos da permiso, mañana los podamos regalar. Y bueno, ya diremos y pasaremos también los nombres de las ganadoras al señor Francisco Martínez para que sepan quiénes ganaron. Y si van por más, bueno, pues a lo mejor hasta un chiqueíto extra, ¿verdad? Ah, sí, sí, claro que sí. Nos encanta la idea de que este libro de Cocina Yucateca traiga un rinconcito de nuestra patria. E invitarlos a que sigan con este tipo de ediciones, con todos los estados y por supuesto, ya que la FIL se hace en Jalisco, que Jalisco sea el que sigue. Sí, 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 por supuesto. Vamos haciendo por regiones. Este libro es un libro de arte, arte en su presentación, arte en su diseño, arte en su contenido, arte en las recetas. Con mucha viveza. Es un libro que se antoja comer. Que se antoja. Sí. Y fíjate que cuando estábamos pensando en la edición, decíamos hay que meter un poquito de historia, que sepan de dónde vienen los platillos, por qué se hacen de esa manera. Sí. ¿Y qué crees? Nos dimos a la tarea, hay muchas recetas que son clásicas de ciertos lugares, de la casa de la tía Toña, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de ahí fuimos sacando las recetas y nos las compartieron con muchísimo amor y muchísimo, fíjate que cariño, y nosotros tenemos un gran respeto y compromiso con las personas que confiaron en nosotros para darnos sus recetas y poderlas difundir por el mundo. Y me encanta porque viene hasta con fotografías antiguas, que nos damos una idea de cómo era la Mérida o Yucatán en aquellos, no sé, ayeres, mil novecientos y piquito, a lo mejor inicios. Como cincuenta, cuarenta. Inicios o mitad del siglo XX, entonces, bueno, pues, riquísimo, delicioso. Viene con unas explicaciones maravillosas con fotografías. Los platillos se antojan, el chilmole, bueno, ya me lo quiero comer, lomitos de Valladolid, calabazas fritas, sopa de lima que no puede faltar, salpimentado, el pocchuc, el pollo pibí, los albutes, por supuesto, los panuchos. No, no, es maravillosa esta edición y maravillosas las recetas porque son recetas aparte que podemos hacerle a nuestra familia cualquier día. No necesitas el gran horno, no necesitas los grandes utensilios ni los grandes condimentos. Son platillos que se pueden hacer en casa. En casa. Sin ningún problema. Y, por ejemplo, ahorita nada más les digo papas con huevo. Necesitamos un kilo de papa cocida, pelada y picada, cinco huevos cocidos, picados, una cebolla rebanada, media taza de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Y vamos a mezclar bien todos los ingredientes, salpimentamos al gusto y la vamos a servir como botana en galletitas saladas o pan árabe. Facilísimo. Ahí está. Es papa cocida, huevito cocido picado, cebollita, aceite de oliva. Nos quitamos el exceso, el exceso a lo mejor de colesterol y todo y aceite de oliva con en vez de mayonesa, a lo mejor aceite de oliva más sano, con un gusto diferente y salpimentamos. Y con esto tenemos una botanita rica para ahora que los señores les encanta ver el fútbol, para todo lo que viene. Bueno, ahí está las una botanita para Navidad, para las posadas. No, 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 me encanta. Por favor, no dejen de ir a Editorial Pax al pasillo F7 y ahí van a encontrar a don Francisco Martínez. Pregunten por el director general, salúdenlo, denle las gracias. Muchas gracias porque, no sé, creo que de verdad, si nos chiquean mucho, ustedes son más que amables con todos los conductores que siempre están al pendiente de que conozcamos todas las novedades. Y en este caso, la colección de Patty González ya la hemos tenido otros años, pero nunca está de más porque un buen libro permanece por siempre. Fíjate que nosotros tenemos libros que han estado en las mejores libros, libros de, por ejemplo, de Samuels, se ha ido el Código de Da Vinci, se ha ido Harry Potter, y este sube al décimo, baja al décimo, sube al quinto, sube baja, pero se han mantenido durante dos años consecutivos dentro de los diez primeros lugares. Pues eso merece un aplauso, de verdad, quiero agradecerle. ¿Hay algún correo donde alguna persona que tenga estudiantes, porque no solamente están las escuelas de cocina, también hay personas como yo que podemos ser maestras de cocina, y a lo mejor queremos esta enciclopedia, esta colección, y dársela también a nuestros alumnos, donde nos podemos comunicar. Tenemos un correo de atención inmediata, librería, arroba, editorialpax.com. Perfectamente. Y no me queda más que agradecerle esta oportunidad. Muchísimas gracias a tu auditorio bellísimo, que siempre tenemos muy bonita respuesta, y a ti que eres todo un amor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos, pero mañana es día de muchos regalitos. No se vayan. Bye. Chau.